Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Tenemos un Blu-ray que compré en game, jueguitos de segunda mano y una serie en DVD en cash converters y un par de cositas de eBay de Inglaterra, unos CDs y una guía. Bueno, vamos a empezar por orden alfabético, alfabético, cronológico. Esto lo compré en game el domingo, que pasé para hacer un encarguillo y eché un vistazo y la verdad que lo único que vi interesante fue este Blu-ray, que es Expediente Warren o The Conjuring, como se llama en versión original, y es una peli de terror de la que todo el mundo habla bien y yo todavía no he visto, debo ser de los pocos y con ganas pues de verla. Como veis costó 4,95, Expediente Warren. Luego de correos, cogí esta mañana, 13 CDs de música, tenemos del grupo Death Stars, Synthetic Generation, del grupo de Punk Rock, Sueco Pennywise, el Land of the Free, y en formato Digibook, el CD este de Machine Head, que se llama Bloodstone and Diamonds. Viene así como un librito, ahí viene el CD metido. Bueno, ahí está, Machine Head y el Bloodstone and Diamonds. Y luego una guía del Call of Duty Black Ops 3. Estaba esperando a ver la barata aquí en game, pero no la acaban de bajar y la encontré en versión inglesa por muy buen precio y la mandé a pedir. Vamos a ver, que la cojo desde atrás. Bueno, otra guía más de Call of Duty Black Ops 3. Vale, y ahora vamos con Cash Converters. Conseguí un juego de Playstation 1, que ya es noticia. Este es World Destruction League War Jets. Este costó 5 euros. Y es un juego curioso porque este, como son dos de la saga, se llama World Destruction League, no sé qué, Tanks. Entonces, ambos salieron cross-gen, o sea, salieron para Play 1 y también salieron para Play 2, que en esa época era raro que los juegos salieran cross-gen, excepto los típicos, los FIFA y tal. Y cogí el de Play 2 para que lo veáis, que lo puse por aquí. Bueno, tiene portada diferente, pero es el mismo juego de 3DO, World Destruction League War Jets. En Play 2. Y en Play 1. Luego de Play 2, un Dancing Stage que no tenía, que costó 2 euros. Dancing Stage Max. La saga de baile de Konami. Pone que es compatible con Itoy. Y luego de 360, compré 4 juegos. Saints Row 4, que costó 4 euros. A 1.50 el Tom Clancy's Splinter Cell Double Legend, versión Clásics. A 1.50 también el Brink Special Edition. Y a 1.50 el Pictionary, que es para usar con la tableta esta que sacaron U-Draw, que casi hunde en la miseria a THQ, porque fue un absoluto fracaso. Luego de Wii, no tenía el DJ Hero, el primero, tenía el segundo, y lo vi a 50 céntimos, y pues para la colección que se ha venido. 50 céntimos, DJ Hero, el primero. Y terminamos con la temporada que me faltaba del ala oeste de la Casa Blanca, que por el rayajo azul este que tiene, es que cuesta 2 euros. Pues toda una sorpresa encontrarme esto, porque lo andaba buscando a buen precio. Y para terminar la serie, que es una serie que está muy bien. Tengo la sexta por ver, porque la pedí no hace mucho a Inglaterra y no he tenido tiempo de verla, y luego ya terminaría con esta séptima. The West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca. Pues vamos a repasar brevemente las compras. Nos habíamos quedado en esto, el ala oeste de la Casa Blanca, séptima temporada, 2 euros. En cash converters, el DJ Hero para Wii, 50 céntimos, Pictionary 360, 1.50, el Brink Special Edition, 1.50, el Tom Clancy's Splinter Cell de V-Legend, 1.50, el Saints Row 4, 4 euros. De Play 2, el Dancing Stage Match, 2 euros. De Play 1, 5 euros. World Destruction League War Jets. Y luego teníamos, de eBay de Inglaterra, la guía del Call of Duty Black Ops 3, los 3 CDs. El de Machine Head, de Bloodstone and Diamonds, Land of the Free, de Pennywise, y Synthetic Generation, de Death Stars. Y por último, en Blu-ray, el Expediente Warren, en game, a 4.95. Pues esto ha sido todo, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!